Amigo Yo estoy dolido, muriéndome por dentro, porque mi novia ayer me abandonó Amigo que le hiciste, dime si le has faltado, o acaso fuiste injusto con su amor Amigo te equivocas, es todo lo contrario, fui cariñosa y me porté muy bien Yo que bien te conozco, sé que eres detallista, si le obsequiaste algo, díbelo Un osito dormilón le regalé, y un besito al despedirse ya me dio Que sepa el día en que yo me enamoré, pero ahora mi alegría se acabó Si me llego a morir, no la culpen a ella, culpen a mi corazón que se enamoró sin conocerla Por eso un enamorado no debe demostrarle todo a una mujer Y más si está ilusionado y no se siente seguro de ganar o perder Si me llego a morir, no la culpen a ella, culpen a mi corazón que se enamoró sin conocerla Ay, hombre Y es que la sigo queriendo, seguro que sí, compañero Estoy desesperado, en busca de un consejo, dime que camino debo seguir Si intentas olvidarla, si intentas olvidarla, se te va a ser difícil Sintiéndote tan triste, llorarás Un osito dormilón le regalé, y un besito al despedirse ya me dio Que sepa el día en que yo me enamoré, pero ahora mi alegría se acabó Si me llego a morir, no la culpen a ella, culpen a mi corazón que se enamoró sin conocerla Si me llego a morir, no la culpen a ella, culpen a mi corazón que se enamoró sin conocerla No la culpen a ella, culpen a mi corazón que se enamoró sin conocerla No la culpen a ella, culpen a mi corazón que se enamoró sin conocerla